Ahora hablemos de qué encuentra una persona cuando ingresa al crucero. ¿Qué es lo que tiene incluido en esa tarifa que le compró para hacer ese destino? Bueno, eso es muy importante, Chucho, porque muchas personas compran su crucero, ¿cierto? Sin ningún tipo de asesoría. Cuando llegan allá, se sorprenden de muchas cosas que la tarifa incluye, pero que no las utilizan porque no saben si les van a cobrar algo, ¿cierto? Por eso, la primera recomendación es siempre asesórese antes de ir al crucero para que usted entienda todo lo que ese barco incluye, porque varía. Dependiendo de los barcos y las navieras, pueden cambiar algunas cosas. Pero para hablar en general, todos los cruceros te incluyen. El crucero de siete noches, ocho días, tres noches, cuatro días, dependiendo del itinerario que tomes, la navegación está incluida, el entretenimiento y las actividades sociales y culturales a bordo están incluidas con algunas excepciones donde no tienen costo, pero tengo que reservarlas porque son muchos pasajeros queriendo utilizarlas a la vez y nos piden reserva. Como también hay algunas actividades, por ejemplo, la pista de karts, que tienen algunos de los barcos en navieras muy importantes. Es decir, hoy en día hay un barco que tiene pista de karts y la gente está montando los karts mientras el barco navega. Hay una compañía muy interesante hoy en día que se llama Norwegian Cruise Line y tienen no uno, tienen varios barcos donde en la parte superior, en la cubierta superior, tienen pistas de hasta tres niveles de karts, donde tú te montas con la gente con la que viajas o con pasajeros que conocen el barco y haces competencias de karts increíbles en alta mar, de tres niveles. Ese tipo de actividades tiene un costo. Ahora, ¿cuál es el costo? Eso oscila entre los ocho y los diez dólares, más o menos. Perfecto. Entonces, hablamos. ¿Qué tiene la gente incluido en ese servicio? ¿La comida, el buffet? La alimentación completa. La alimentación completa. Desayunos, almuerzos y cenas en buffet. Ajá. Y las cenas también pueden ser tomadas a la carta en algunos restaurantes que permiten y eso está incluido. No están incluidas algunas comidas en restaurantes especializados. Siempre se te va a garantizar que tienes toda la alimentación incluida, pero hay algunos restaurantes de especialidad que no están incluidos y están ahí por un costo para que tú, si quieres invitar a alguien, tienes una cena especial y quieres celebrarlo, está ese tipo de espacio. Las bebidas no están incluidas por lo general en los barcos. Las bebidas que estén incluidas es el agua, una limonada y de pronto un té, que es lo que está pues con las comidas. Pero si quieres una cerveza, una gaseosa, algún tipo de licor, un vino, generalmente tiene un costo. Pero también hay planes de licores y de bebidas que desde acá, en la asesoría, explicamos para que si el pasajero lo quiere tomar, lo puede tomar por un costo normalmente pequeño. Están incluidos los impuestos y las tasas de embarque que tienen las navieras. ¿Qué no está incluido? No van a estar incluidas las propinas en la mayoría de los casos, aunque se hace una concertación con las personas y si las quieren pagar desde acá, que es lo ideal, se prepagan desde acá. Si no, se pagan a bordo. Esas propinas son mandatorias, o sea, son obligatorias. No es si las quiero pagar. Si quiero dar propina, no. Entre otras, ellos los llaman gastos de servicios de administración. No propinas. Perfecto. Entonces, si yo quiero un gasto adicional, si yo quiero unas bebidas, si yo quiero algo, para eso hablábamos del depósito que uno deja cuando hace el abordaje del barco, que generalmente se hace a través de una tarjeta magnética o de una manilla. Exacto. Entonces, cuando estamos en el puerto y nos devolvemos al bloque anterior, llego al counter donde voy a hacer el chequeo como si fuera en un aeropuerto y ahí me van a preguntar cómo deseo abrir mi cuenta a bordo. Listo. Esta cuenta a bordo no es un gasto más. Es como el soporte que la naviera te da para que queden ahí cubiertos los gastos de lo que no está incluido pero que quieres comprar en el barco, porque en un barco hay tiendas, te venden ropa, electrodomésticos, hay muchas cosas que se pueden comprar como un duty free dentro del barco o licores, una copa de vino, tal cosa. Entonces, para eso tienes que abrir una cuenta y la puedes abrir en dólares en efectivo o con cargo a tu tarjeta de crédito. Porque en el barco no se puede pagar de otra manera, eso es en el puerto. Y el barco te entrega una tarjeta que es la llave magnética de tu cabina o una manilla que tú pasas para abrir la cabina y ahí está cargada toda tu información del dinero que pusiste cuando abriste la cuenta para hacer todo este tipo de consumos. Por último, Juan, y ya para que cerremos esta edición especial, yo también he visto que en los cruceros se esmira mucho por hacer muy divertido la estadía de sus viajeros. Entonces, uno puede encontrar allí shows de diferentes formas, calibres, personajes y temáticas. Esos shows generalmente son en la noche porque casi el barco tiene un teatro propio para presentar este tipo de shows. Y es espectacular, o sea, la puesta en escena, el barco, como bien lo dices, tiene un teatro donde la puesta en escena todos los días es diferente. Hay un show diferente al mejor estilo de Broadway o incluso de Las Vegas. Entonces, podemos ver en un barco fácilmente un show famoso como Cats o artistas famosos en el mundo que hemos tenido como The Blue Man Group, por ejemplo. Hay, mejor dicho, la puesta en escena es muy bonita y es totalmente recomendable y está incluida, ¿cierto? Y se hace a doble turno en las noches para que todo mundo tenga acceso a disfrutar en el teatro del tema. A doble turno porque si yo tengo el primer turno de ir al restaurante, es decir, hasta las 8 de la noche voy a esceno y me voy para el teatro. Y el segundo turno porque si la gente tiene turno a las 8, va, ve la obra y después se va para el teatro. Así es. Perfecto. Bueno, entonces, como les decimos, la invitación está servida. Si usted quiere hacer un viaje en crucero y vivir esta maravillosa experiencia por cualquiera de las rutas que ustedes quieran tomar en el mundo, en Viajando a la Carta estamos listos para asesorarle. Así es o no, Juan? Así es. Y una invitación extra. Vamos a estar de salida de crucero el 8 de enero próximo desde la Romana en República Dominicana. Así que están cordialmente invitados si nos quieren acompañar en ese viaje. Viajando a la Carta